Quiero hablarte de la mejor aplicación para creadores de Postcard. Sí, me refiero a Anchor. Te ofrece un servicio completamente gratuito para subir tus archivos y distribuirlos globalmente. Puedes hacerlo desde tu teléfono o computadora. Y sin duda podrás obtener una fuente de ingresos pasivos para mejorar tu economía. Descarga la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para comenzar. Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa que hacemos con tantísimo cariño, con tantas ganas de transformar la realidad circundante, de darnos herramientas para construir nuevas realidades con la imaginación, la ficción, la fantasía, pero también con las ideas, esos ladrillos del futuro, las ideas, esos contrapesos que le dan equilibrio al mundo. Y me gustaría muchísimo que ustedes se hagan de una o dos ideas cada vez que escuchen nuestro programa. Hoy estamos transmitiendo nuestro programa número 122, 122 programas haciendo que Maracaibo tenga una noche cultural. Si ustedes están en sintonía, les agradezco. Por favor, se comuniquen con nosotros, nos envíen un mensaje de texto al 0 4 24 6 7 2 35 9 7. Ese es mi número de teléfono, el espacio detrás del cual podemos empezar a interactuar, a hacernos amigos, a conocer más nuestras ideas, nuestras inclinaciones literarias y lo que queremos hacer con nuestra vida, con lo que queda de nuestra vida. Recuerden que cada vez que comenzamos a vivir, que alguien comienza a vivir, también comienza a morir. Entonces pensemos en eso, en que cada día es un día en el que hemos tenido la oportunidad de escribir el libro de nuestra historia. Y las páginas que nos quedan me gustaría que las escribiéramos juntos, que seamos amigos, que estemos relacionados en ese libro que es su devenir y el mío. Así que tenemos una oportunidad de encontrarnos. También tenemos otra oportunidad por otros medios, quiero decir, que es a través de nuestras redes sociales. Arroba librería radio en Twitter y en Instagram son nuestros números, nuestros espacios de contacto, quiero decir. Nuestros nicks, los espacios en las redes sociales para encontrarnos en Instagram y en Twitter pueden encontrarnos como arroba librería radio. También estamos en nuestra página web radio.puertodelibros.com.be radio.puertodelibros.com.be donde usted puede escuchar todos nuestros programas anteriores. Ya están allí cargados, depositados, son nuestro acervo ante el mundo para que usted pueda escuchar y disfrutar de todo lo que tenemos. Y descargarlos, puede descargar a usted cada uno de nuestros programas y compartirlo. Son de libre, están libres para que usted pueda disfrutarlos. Porque el conocimiento hay que liberarlo, hay que darlo, hay que entregarlo, hay que hacerlo posible. Hacer lo posible porque cada día, de cada forma diferente, hagamos que no siga sucediendo lo mismo. Que no siga existiendo injusticia, que no sigan existiendo formas terribles de hacernos o deshacernos. Cómo el hombre se convierte en una especie de máquina de autodestrucción. Bueno, el programa de hoy va a ser bastante entretenido. Tenemos una entrevista genial que nos brindó el historiador, profesor universitario, ex rector de la Universidad del Zulia y de la Universidad Católica, Cecilio Acosta, el doctor Ángel Lombardi. Creo que no tiene desperdicio ningún fragmento de esta entrevista. Vamos a escucharla en dos segmentos ahorita, al finalizar de hacer esta presentación. Y luego, en el siguiente segmento. Después vamos a escuchar un texto brillante. Vamos a escuchar el último capítulo de las lanzas coloradas de Arturo Uslar Pietri. Espero que sea también de su completo agrado. Ese texto de Uslar Pietri, después lo vamos a estar reflexionando en nuestra última sección. En nuestra sección final. Final, que me gusta, me gustaría llamarla, me gusta llamarla esa sección ¿Cómo piensa la literatura? Porque si descubrimos cómo piensa la literatura, nosotros vamos a poder pensar mucho mejor. Y es lo que necesitamos, pensar mejor. Así que ahora vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, lleguen a sus hogares de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fuella Alegría de Maracaibo. Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba sultana del lago. La voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fuella Alegría con todas las voces. Hoy en nuestra sección La Voz del Autor tendremos nada más y nada menos que una entrevista con el gran Ángel Lombardi, uno de los intelectuales más comprometidos con nuestra ciudad y cuya labor académica lo ha llevado a los más altos estamentos de la vida universitaria. Nació en Italia, en Marcone Benevento, en el año 1943, pero desde muy niño vivió en Maracaibo y es el más zuliano de todos los zulianos que hemos nosotros conocido y reconocido. Es verdaderamente un hombre que ha adoptado esta tierra, la ha defendido intelectualmente y ha trabajado incansablemente por ella. Se graduó de la Universidad del Zulia en el año 1967, siendo de la primera promoción de licenciados en educación, mención, ciencias sociales. Al año siguiente, obtuvo una titulación en filosofía y letras de la Universidad Complutense de Madrid. Fue presidente de la Federación de Centros Estudiantes de la Universidad del Zulia en 1965, decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia también en el año 1975 y fue rector de la Universidad del Zulia desde 1992. También desde 1998 hasta el 2017 fue rector de la Universidad Católica Cecilia Costa. Sin duda estamos al habla con uno de los hombres que ha vivido más intensamente el mundo universitario. Es autor de al menos 15 publicaciones bibliográficas y su voz se ha consolidado como referencia de la heterodoxia política en la región y el país. Profesor Lombardi, es un honor tenerlo en Puerto de Libros, librería radiofónica. Primero quisiera que le diera un saludo a nuestra audiencia y luego que nos comentara cómo pasa los días en esta cuarentena. Saludos Luis, bueno y a toda la audiencia. Bueno, en la cuarentena lo he asumido con mucha disciplina, afortunado en cuanto que estoy acompañado por mi familia, nietos, etc. Y más o menos siempre he tenido algún tipo de disciplina en mis horarios. Habitualmente, en la mañana la dedico fundamentalmente a leer, mantener contacto con familia y amigos, con los medios electrónicos, vía internet, el twitter, etc. En la tarde normalmente comparto lectura y cine, y dentro de una rutina de algún tipo de actividad a compartir, etc. En fin, aburrido no he estado, pero evidentemente que el sentimiento de que esto no puede ser normal ni convertirse en un sistema permanente de vida, evidentemente que creo que hay que pensar en que pronto vayamos recuperando una normalidad progresiva. Hay muchos pensadores de la actualidad que ven en la pandemia por COVID-19 una especie de punto de quiebre para la humanidad. Desde ya asumen que existirá una nueva normalidad, porque mientras no tengamos una cura o tratamiento efectivo, los repuntes infecciosos seguirán. Más allá de las medidas de distancia social, ¿Usted cree que este episodio sanitario tendrá alguna repercusión en la conducta general del hombre? ¿O en menos tiempo del esperado conseguiremos la forma de continuar con el ritmo del siglo XXI? Creo que se ha exagerado el tradicional amarillismo mediático, el problema del fin de mundo, el apocalipsis, todo va a ser diferente. Las cosas en la historia no ocurren de un día para otro. Evidentemente que esto va a tener su impacto y sus consecuencias, pero básicamente la vida histórica, social, económica y política va a seguir su rumbo y su ritmo. Una economía no se cambia de un día para otro, una sociedad no cambia sino en siglos. Políticamente puede haber cambio imprevisto de un día para otro, de un año para otro, pero dentro de un proceso político que es una continuidad. Así que yo no comparto ni la visión apocalíptica y fin de mundo la humanidad ha enfrentado estos desafíos muchísimas veces y que el retorno a lo que pudiéramos llamar la normalidad social va a depender de la respuesta eficaz de cada país, cada sociedad, cada gobierno y la circunstancia de cada país en mejores o peores condiciones. Un país organizado como Alemania ya controló la situación, está retomando su normalidad, siguen siendo la misma Alemania de hace tres meses, seis meses y lógicamente a ciertos niveles evidentemente que habrá que pensar en respuesta frente a este tipo de contingencia. La vacuna de la inmortalidad no se ha inventado todavía, de tal manera que siempre estamos en riesgo, siempre hay riesgo de guerra, conflicto político, interno o externo, la economía tiene ciclos de crecimiento y no crecimiento, hay sociedades que manejan mejor sus políticas y otras no. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Ahora, el caso de Venezuela es muy particular. Nosotros vivimos una emergencia sanitaria desde hace muchos años, a causa de la crisis política e institucional que usted ha estudiado muy bien. La normalidad a la que retornaríamos en Venezuela no es tal. ¿Qué podría aspirar el venezolano después de superar estos dos meses de encierro? ¿Hay algo cifrado en esta nueva prueba que vivimos como sociedad? El problema de nuestro país, Luis, es complejo, porque como tú muy bien apuntas, es de larga duración. O sea, una crisis del modelo petrolero-rentista, ya en los años 80 se vio la sintomatología, después viene un proyecto hegemónico de poder, que en el camino se convirtió en autoritario, con proyección totalitaria y al final tenemos una complejidad que simplemente las circunstancias actuales han agravado con la situación de emergencia general que provoca este coronavirus. Ahora, yo creo que más allá de un plan de emergencia que evidentemente hay que asumir y con todos los apoyos de toda la sociedad y del exterior que pudiera obtenerse, no hay que perder de vista que el problema venezolano sigue siendo el desacuerdo profundo, interno que hay y que eso pasa por una solución política, que para mi gusto no puede ser ni violenta, ni de crisis que se retroalimenta a sí misma, sino un acuerdo razonable de los factores políticos, protagónicos, protagonistas de este proceso, que son, en primer lugar, el gobierno nacional, su partido político, el PSUV, los otros partidos de la oposición, y llegar a un acuerdo, pero en el entendido que el acuerdo no es para que continúe Maduro en la presidencia, por cuando se ha dicho hasta la saciedad que él está usurpando un periodo presidencial. En segundo lugar, el principal responsable de la crisis nacional no es ni Dios, ni la naturaleza, ni el coronavirus, sino la irresponsabilidad de un mal gobierno que tiene de muchos años cometiendo errores garrafales, y por último, estos últimos seis, siete años definitivamente ha sido catastrófico, así que, sin acuerdo político, pase lo que pase, seguiremos en circunstancias difíciles. En estos días compartimos, en una emisión de este programa, la lectura del libro El Hombre en Busca de Sentido, y el psiquiatra Víctor Frank, quien sufrió, siendo un joven médico, las desventuras de ser procesado por los alemanes como judío y llevado a los campos de concentración. Es un libro corto y contundente, en la manera en la que interpreta desde la psiquiatría la experiencia de ser deshumanizado. Uno de los puntos que trataba el Dr. Frank era la transformación del hombre en pos de su supervivencia. Perdemos nuestros valores, nuestra identidad, los atributos sociales que nos definen, cuando las circunstancias nos obligan a elegir entre seguir viviendo o aferrarnos a quienes somos. También decía Frank que quienes sobrevivieron tuvieron que hacer cosas que cualquier persona consideraría detestable. Si vemos la manera en la que se ha castigado al Zulia, desde sus servicios públicos hasta la integridad cultural de sus infraestructuras y tradiciones, ¿qué clase de Zuliano emergerá de esta crisis política? ¿Y qué valores cree usted que deberíamos salvaguardar para proteger la identidad del Zuliano? También, conozco el importante libro que tú citas, de Víctor Frank, siendo muy, muy difícil la situación venezolana, nosotros particularmente muy sentidos en el Zulia, porque aparentemente la crisis eléctrica de agua, etc., ha sido mucho más intensa que en otras regiones, pero este es un problema general del país, de muchos años, como ya decíamos en una respuesta anterior, pero definitivamente no podemos comparar un campo de concentración de nazis con la situación venezolana. En aquella época había una guerra mundial, había un sistema absolutamente totalitario cerrado, el judío fue decretado su extinción como raza, y el encerramiento de los campos de concentración no era una cuarentena, era un juicio final, de tal manera que hay grandes, grandes diferencias, o sea, no hay que perder nunca la perspectiva de las magnitudes. El Zuliano no va a cambiar, ni el maracucho, ni el venezolano, de un día para otro, ni por el coronavirus. Ahora, de aquí deberíamos, evidentemente, que aprender cosas, tener aprendizaje, no podemos caer en el pensamiento mágico del inmediatismo, o sea, las cosas son hoy y mañana, no, no, las cosas son hoy y mañana, pero también viene el ayer, los ayeres, si nosotros somos una tradición, una sociedad nos improvisa, es una tradición en donde los valores culturales antropológicos son de larga duración, el sistema económico también es una estructura de mucho tiempo, el sistema social igualmente, lo político es más fluido, pero una sociedad, repito, no cambia de un día para otro, así que tendremos aprendizaje, pero básicamente vamos a seguir siendo lo mismo. Ahora quisiera que me permitiera conversar sobre sus ideas en un tono más existencial y personal. Usted no solo ha alcanzado sus 76 años y en diciembre esperamos su 77 con salud, sino que ha tenido la oportunidad de compartir con hombres y mujeres maravillosos que sin duda lo han enriquecido. ¿Cuál es el sentido de la vida para Ángel Lombardi? ¿A qué venimos al mundo? ¿Y qué labor particular cree haber cumplido o cuál labor sigue cumpliendo? Bueno, ya esto sí son preguntas muy, muy difíciles, Luis, porque cuando uno hace un repaso retrospectivo, como mi edad me lo permite y me obliga, la vida tiene muchos elementos de definición y uno va descubriendo muchas cosas, pero pensar que puede ser un ser humano, cualquiera, puede ser reducido a una clasificación o unas pocas categorías, sería una simplificación. Somos complejidades en donde muchas características nos acompañan, muchas cosas están con nosotros desde siempre y otras van cambiando. Ahora, dentro de mi caminar particular, creo que, en primer lugar, uno tiene que intentar de ser auténtico, es decir, tratar de crear una coherencia en su vida entre lo que piensa, dice y hace. La ética, en el fondo, no es más que eso. Ser es ético porque vivimos con otros seres humanos y nada que dañe a otro ser humano es correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado y no dañar a nadie en ningún sentido. Entonces, asumirnos desde la ética creo que es muy importante, es decir, la coherencia y, lógicamente, la integridad personal en el sentido que sí sabemos que está mal y que está bien. Por lo menos hay unos códigos culturales y personales en ese sentido. Bueno, ser coherentes, tratar de ser íntegro, tratar de ser honrado hasta lo posible, no creerse nunca mejor que nadie. Somos diferentes y personalizados, pero no somos mejores que nadie. Y aprender a convivir, a respetar, ser tolerante y aprender todo el tiempo de todo el mundo, desde que se nace hasta que se muere. Y en el camino tú vas descubriendo que realmente hay mucha gente que te va a ayudar, que te está ayudando y que para ti han sido particularmente importantes. Y a los demás, bueno, hay que respetar a todo el mundo. Hay una fórmula muy simple que lo resume muy bien, vive y deja vivir. Es decir, dentro de una visión honesta del mundo y en donde tu coherencia se mantenga en lo posible con la menor cantidad posible de contradicciones. Para terminar, profesor, quisiera reafirmar mi admiración hacia usted por su compromiso intelectual con la ciudad. Es como un padre honrado para Maracaibo y en su vida nos ha mostrado cómo hacer las cosas bien, con rectitud y provecho. La última pregunta va en torno a su obra. Sabemos de su labor como gerente universitario. También de su legado en el debate político que ayuda a ensuflar cordura y ahonda en temas que los actores políticos prefieren ignorar. Y en sus libros, la mayoría dedicados a su área de estudio, la historia. ¿Qué nuevo libro está escribiendo? ¿Sobre qué trata? ¿Y de qué otra manera le gustaría contribuir con la sociedad en los años venideros? Bueno Luis, muchas gracias por la entrevista, por la oportunidad de haber conversado contigo y con quienes nos puedan escuchar. La pregunta final tuya, como tú decías, es muy existencial, ¿no? Como tú sabes, yo soy creyente, mi formación es básicamente católica, a pesar de que pretendo tener una visión universal de las religiones y las culturas, con mucha tolerancia y respeto. Y en ese sentido, sé que uno tiene que seguir viviendo dentro de lo que pudiéramos llamar ya su estilo de vida. A pesar de que la edad me va a ir obligando a cambiar ciertos hábitos hasta donde yo pueda, mientras mantenga la lucidez y condiciones mínimas, voy a tratar de seguir siendo útil a las personas que me rodean, la ciudad donde habito, el país al cual pertenezco. En fin, y con una visión siempre abarcante de humanidad. Yo creo que las diferencias son reales, antropológicas, culturales, y son importantes, pero que realmente los seres humanos básicamente somos los mismos, en dignidad y libertad. Creo profundamente en eso. Me mantengo activo, como ya tú sabes, hemos hablado, escribo, leo, veo cine, trato de utilizar las redes de la manera más útil posible, y estoy en varios proyectos de escritura. Tú sabes que normalmente no se habla de lo que uno piensa escribir o publicar, pero bueno, tengo varios proyectos sobre Maracaibo y el Zulia, la cultura nacional, de geopolítica a nivel global, una visión histórica geopolítica internacional, hacer de seguimiento a la crisis venezolana, estar pendiente de lo que pase en el mundo, voy ampliando lectura y haciendo relectura, en fin, trato de mantener mis actividades básicamente de servicio. Romano Bardini, un filósofo importante, distingue la vejez de dos etapas, la vejez y la senilidad. Mientras estemos en la vejez, podemos ser útiles, ya en la senilidad, evidentemente, que lo más piadoso es que retirarse o que te retiren, porque ya tú ya pierdes el control de tu vida. pero gracias a Dios, creo que todavía estoy en la vejez y bueno, y con mucha humildad y agradecimiento, uno depende mucho del acompañamiento de todos los demás y entre ellos, pues, están la familia, los amigos que te ayudan a vivir. aspiro a seguir en ese sentido sirviendo. gracias, vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. escuchas Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces como decía al principio del programa estaremos leyendo el último capítulo de la novela lanzas coloradas del gran escritor venezolano Arturo Uslar Pietri ahora sin más demora voy a comenzar esta maravillosa lectura que hemos preparado para ustedes. Lo envolvió en ruido sordo y poderoso como si estuviera a la orilla del mar como si viniera emergiendo desde el fondo del mar hacia la superficie el movimiento con que había sido transportado hasta entonces cambió de pronto empezaba a poder distinguir las voces pero mezcladas en una niebla de ruido alguien cerca había dicho algo que no entendía otro más próximo lo volvió a repetir otro aún más cerca no podía entender por último como si se lo estuvieran diciendo bajo en el oído se le reveló claro el sentido de las palabras Bolívar viene oí entre las marejadas de ruidos muchas voces vamos a acampar en la hacienda a fuerza de oírlas repetir las palabras cobraban lentamente significación no seguiremos viaje el general Bolívar viene Bolívar viene el libertador viene una palabra que sonaba más clara entre las otras Bolívar con esfuerzo enorme como para alzar un toro abrió los ojos la luz lo deslumbró era todavía presentación campos pero ya no estaba a caballo y la lanza buscó la lanza pero al moverse un dolor espantoso lo venció estaba herido iba en una hamaca como los heridos más allá de la hamaca veía el hombro poderoso del soldado que cargaba el extremo delantero del palo y más allá otros soldados a caballo y a pie con armas y en medio de ellos rodeado por ellos hombres de cara feroz desarmados no veía a los que estaban hacia atrás porque no podía volver la cabeza más allá de los soldados el campo verde y en el fondo unos cerros azules no acertaba a saber dónde estaba ni entre quienes se recordaba a caballo en la batalla cargando una lanza después aquella calle por la que se había precipitado sobre un grupo de hombres recordaba haberse caído nada más aquellos hombres hablaban de Bolívar no oía gritos ni tiros y estaba herido debía estar preso la sola idea de estar herido y preso lo exasperó quiso gritar levantarse oír intentó moverse pero el dolor de garras finas le hizo perder de nuevo el sentido ahora era un dolor desagradable olor de trapo viejo de cueva de mal aire debajo de la mano sentía la tierra húmeda y fría abrió los ojos estaba en una sombra por la ventana pequeña y enrejada entraba luz y se veía una rama estaba solo creía encontrarse todavía entre los hombres extraños y estaba solo comenzaban a tornarle las rachas de recuerdo era presentación campos estaba echado en tierra sobre una cobija en la tierra húmeda carvajala estás allí todo silencioso aun cuando las heridas le dolían profundamente lograba articular palabras carvajala los rincones estaban cubiertos de sombra y olía muy mal carvajala ella estaba siempre al pie de la cama era una mujer buena le habría llamado el coronel zambrano carvajala bolívar viene quien lo ha dicho recordaba haberlo oído recordaba la hamaca el camino viene iba a verlo el hombre por quien se hacía la guerra contra quien se hacía la guerra a quien iba a derrotar tal vez lo habría derrotado ya quizá venía preso preso era el que estaba preso él preso y herido en aquella cueva lo habían hecho preso los insurgentes ahora lo matarían y más nunca podría volver a la guerra el mal olor continuaba molestándolo era un hedor particularmente repugnante el olor del dormidero de los esclavos olor de carne floja y hedionda recordaba el altar cuando pasaba por la puerta del repartimiento del altar olía lo mismo y era bajo y grande y oscuro lo mismo y con un tragaluz pequeño tuvo la evidencia de estar en la hacienda asusaba los ojos y reconocía la habitación eran las mismas paredes el mismo techo estaba en el repartimiento de los esclavos del altar estaba tirado en el suelo como un esclavo se sintió lleno de desesperación estaba en el altar por el ventanillo entraba la luz y una rama de árbol la misma luz que afuera iluminaba el trapiche y el campo y las distancias verdes y solas y la ruina negra de esa casa incendiada esclavo cobarde quien hablaba estaba sobre la tierra como un esclavo se veía el brazo desnudo la carne oscura como la sombra como la tierra la carne florecida de heridas la cabeza llena de ruido todas las avispas todas las abejas todos los encudos están en la sombra todos los encudos todas las avispas todas las moscas son la sombra todas las mariposas que empalagan las mariposas no son la sombra ni el agua ni los caballos ni los relinchos de los caballos esclavo cobarde a doña Inés Inés él tiene la carne oscura pero Inés desnuda era toda blanca ellos creían que eran los amos pero el amo era él doña Inés que cantaba canciones de amor don Fernando que hablaba de la república el inglés que creía que la guerra era como sacar una cuenta el amo era él podía violar a las mujeres incendiar las casas matar los hombres era un macho yo haré real en la guerra carvajala los godos tienen una bandera colorada y gritan viva el rey los insurgentes tienen una bandera amarilla y gritan viva la libertad ah natividad la patria es puro suspiro no hay que enamorarse sino para ajustarle a la mujer doña Inés lloraba después de tanto gritar lloraba la carvajala lloraba las mujeres no saben sino llorar pues estaba herido y preso debía estar fuera libre con su lanza lo habían cogido los insurgentes debía estar cargado delante de la victoria espíritu santo encíllame el caballo el caballo calabozo saino grande caballo de coraje bien bañado bien peinado caballo lindo como mujer bien peinada como una mujer bien peinada que llega linda en un caballo lindo Bolívar venía él también hubiera podido llegar a ser un gran jefe lo habían herido lo tenían preso si estuviera sano si tuviera tropa si estuviera sobre su caballo acabaría con Bolívar aquel hombre a quien no había visto nunca Bolívar venía lo habían vencido lo habían derrotado se mordió las manos ustedes serán mis oficiales yo soy el jefe tan linda que subía la candela desde los ranchos de paja el pueblo entero incendiado sobre la casa de la hacienda banderas amarillas y rojas entre las llamaradas todas las tierras de Venezuela ardían en la guerra en todas las sabanas los hombres cargaban a caballo con lanzas cerradas en todos los confines ardían los pueblos estaba en el suelo herido desde Dorinoco desde el mar desde el llano toda la tierra toda el agua todo el aire los hombres batallaban la candela crece como cuando se quema una casa y la casa crece con la candela como cuando se quema una montaña y la montaña ahora van a ver como pelea un héroe la lanza fría en el brazo desnudo el caballo loco bajo las piernas cerradas ahora estaba tendido sobre la tierra húmeda carvajala carvajala los diez hombres desde el fondo de la calle se metían por los ojos todavía oía el cañón en el ambiente lleno de voces de ruidos de recuerdos se siente suavemente un son de tambor como una menuda lluvia como un tambor que entra por el ventanillo con el sol sonido de tambor que se aproxima y estremece las cosas voces de mando movimiento y trote de caballos todo refunde en el sonido del tambor se siente desfallecer de debilidad las heridas le producen un dolor exagerado si hubiera de morir no no quiere morir no podría ir a la guerra ni usar su fuerza ni hacerse un jefe si quedara muerto como cualquier pobre soldadito cobarde aquí en aquel sótano de esclavos estaba hecho para andar guerreando con sol carvajala en tres peleas yo me hago jefe esclavo cobarde la carvajala no le había contado la verdad había sido mujer de muchos otros hombres y se había ido con él por miedo ahora lo estaba esperando él se iba a morir ella lo esperaba Bolívar viene aquel hombre a quien odia tanto por cuya causa está casi reducido a la muerte quería verlo si tuviera fuerzas si pudiera fugarse y matarlo afuera el tambor arrecia y domina todos los otros ruidos se oyen a lo lejos voces desaforadas el movimiento de las tropas se hace más sensible se siente como si desfilara la caballería la guerra ya no puede ir a la guerra ahora está inutilizado la guerra para ganar tierras y dominar ciudades la guerra contra los insurgentes que hablan de cosas de locos y que serán destruidos la guerra contra Bolívar Bolívar viene allá a lo lejos se va a caballo se ve a Bobes un hombre atrevido se ve a caballo a Bolívar él no lo ha visto nunca una caballería firme al frente Natividad Cirilo nos fuimos entrele a plomo entrele ligero los que tienen miedo se quedan los muertos se quedan las manos de los muertos y las caras de los muertos ya no le entran a plomo unos pelean por el rey y otros por la independencia la patria es como las mujeres el tambor atruena en el espacio son cuatro son diez son veinte tambores golpeando furiosamente aquel son estremece las carnes y la sangre enloquece en el fondo de la carne la carne morena como la sombra como la tierra y eden los esclavos yede a carne hedionda a carne hedionda animal hediondo a agua hedionda a tierra hedionda de mata hedionda de día hediondo de guerra hedionda de cosa hedionda 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 como los esclavos se oyen voces claras que se despeñan por el hueco estrecho de la ventana y hacen resonar todo el interior viva el libertador viene presentación campo siente que está llegando que en algunos instantes va a pasar cerca de él del otro lado de la pared un escalofullo le hace vibrar los nervios todas las voces todos los tambores todos los cascos de los caballos viene el libertador viene aquel hombre que lo ha obsesionado que lo ha obsesionado todo con toda la tierra de Venezuela está llegando va a pasar junto a él podrá verlo pasar a caballo haciendo un esfuerzo le verá la cara por entre las rejas del ventanillo el griterío inunda las paredes el techo la sombra y fatiga el delirio del herido siente el hervor en la sangre de la sombra de la tierra pasa como legiones de alas por el aire todo se estremece comprende que está llegando algo que no va a haber sino una sola vez en su vida afuera las voces llegan al paroxismo rueda rueda y crece crece como una rueda y llega se aproximan inminentemente resuenan junto a la pared llegan a la ventana estallan por ella viva el libertador aquel es el momento lo siento llegar ha llegado está pasando junto a él en aquel instante como una fuerza como para llevarse diez hombres con la lanza empieza a levantarse el dolor lo atraviesa se alza lentamente se va incorporando le parece flotar entre los gritos está llegando va a verlo va a verlo a él está llegando está llegando a él ya ahora ya viva el libertador ya los gritos resuenan como dentro de él mismo sus ojos lo verán ahora van a ver como pelea un héroe está en cunclillas en el suelo penosamente lentamente inacabablemente su mano ha ido rematándolo remontándolo como una cabeza de serpiente hasta que los dedos verdosos de palidez se encerraron en el barrote aún falta la tempestad de voces lo zarandea el chorro de luz le baña la garra contraída sobre el hierro ya sus dedos lo están viendo continúa el esfuerzo con una infinita calma dolorosa sube ya va a llegar faltan apenas un tirón más todos los tambores giran en el espacio pintarrajeado los gritos socavan la tierra llega llega va a verlo todos los tambores y todos los gritos vuelan está allí ya a sus ojos rosa el borde de la ventana aún más un infinito frío lo golpeó de pronto el sótano se llena de colores vertiginosos don fernando doña inés los tambores han saltado dentro carvajala va a llegar un gran frío le cala el dolor de las heridas a la carga a todos todavía era presentación campos a la carga a todos suavemente dejó resbalar la mano de la reja y fue a desplomarse sobre la tierra húmeda la carne pesada de la muerte el poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces escuchas Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces Hace unos minutos acabamos de escuchar el capítulo final de Lanzas Coloradas de Arturo Uslar Pietri nuestro único escritor ganador del premio Príncipe de Asturias de las Letras esta novela publicada en 1932 es una de las obras maestras de nuestra literatura y narra un momento bastante interesante de la independencia venezolana los personajes son Fernando el jovencito el señorito que tiene alguna relación histórica con el sobrino de Bolívar con Fernando Bolívar y también tenemos a Inés que es la hermana de Fernando quien sufre la caída de su hacienda sufre la violación por parte de los esclavos y tenemos a este esclavo el que narra el que es la visión de este último capítulo que podría ser el verdadero protagonista de esta de esta historia que es nada más y nada menos que Presentación Campos este Presentación Campos que está agonizando que ha perdido ¿por qué? porque todas las acciones de la novela llevan a la batalla de la victoria en Aragua esa batalla que nosotros conocemos como la batalla del día de la juventud parecía que estos personajes tanto Fernando como Presentación Campos estaban en los lados equivocados de la historia Presentación Campos había sido un líder o un esclavo en pro de la revolución en pro de la república y Fernando parecía haber sido más acorde a ser un hombre que defendiera los intereses de la corona pero estaban en lugares equivocados de la historia y por eso cada uno por la falta de compromiso con sus causas fallecen en el capítulo anterior a este que leímos muere en la batalla de la victoria asesinado bueno en la guerra el joven Fernando vemos muchas cosas increíbles es decir este presentación Campos que al final de su muerte que en su agonía antes de desaparecer de morir se encuentra con un Bolívar que no puede ver Bolívar primero como un mesías como ese ser esperado como ese ser que posee la salvación como ese al cual nosotros no pudimos escuchar entonces Presentación Campos no tuvo la oportunidad de convertirse a la revolución patriótica de Bolívar y como nunca conoció bien el significado de la guerra porque no se pelean por intereses tal y como lo hizo Fernando que peleó por los intereses para mantener su fortuna y acrecentarla porque sus familiares estaban relacionados con la independencia y lo mismo hizo Presentación Campos que peleó por sus intereses por su libertad por su deseo de transformarse en un caballero de transformarse en un hombre libre y se unió al primero que pasó que fue Boves entonces esa estructura de pelear por intereses y no por ideales los llevó a la condena a la muerte si creo que es una constante en nuestra naturaleza histórica venezolana el hecho de que cada vez que nuestros líderes que nuestras estructuras de pensamiento cada vez que nosotros nos apostamos nos damos nos entregamos a las causas por intereses llevamos esas causas al fracaso somos partes de ese rompecabezas somos parte de ese rompecabezas terrible que transforma que acaba que traiciona las causas y hace que estas causas fenezcan es lo que sucede con la causa bolivariana es lo que sucede con las causas patrióticas de toda la historia de Venezuela cada vez que el interés que el deseo desmesurado de riqueza cada vez que los hombres que los venezolanos vendemos nuestro patrimonio intelectual nuestra moral nuestra costumbre nuestros derechos cada vez que vendemos lo que somos por algunos por una caja de comida otros por por un por un cargo en un espacio público por una beca y bueno y para usted de contar eso en los últimos tiempos pero anteriormente bueno por un Dodge Dark cuando cuando Carlos Andrés Pérez por un crédito habitacional por cualquiera de esas cosas que sucedían y que tenían que ver con el país con parte fundamental del país pero en una forma de dadio de compra venda para mantener a los corruptos en el poder para mantener a aquellas personas que no tienen la moral suficiente para decir tengo las manos limpias aquí están mis cuentas de banco esta es mi casa cuál es esto y yo entré a la política teniendo este carro me voy de la política teniendo este otro carro pensemos en Pepe Mujica que anda en su Volkswagen es decir yo entré a la política teniendo un Volkswagen y salgo de la presidencia de Uruguay teniendo un Volkswagen ¿qué sucede con nosotros? ¿por qué necesitamos nosotros ser como Fernando o ser como Presentación Campos y andar en la búsqueda desmesurada y solamente cuando ya es imposible volver atrás nos damos cuenta de que estamos equivocados la literatura nos regala esos ejemplos a menudo para que seamos parte y contraparte de la reflexión de nosotros como seres humanos como elementos identitarios como sumas ideológicas de la humanidad así que les invito a leer esta novela del gran Arturo Uslar Pietre tiene el nombre de lanzas coloradas esas lanzas pintadas de sangre entonces y veamos cómo nos toca a nosotros devolver esas lanzas coloradas de qué color queremos pintar nuestras lanzas en qué ejércitos debemos anotarnos en el ejército que nos retribuye monetariamente o que nos retribuye algún interés sin importar la moral de ese ejército o en el que creemos por el que debemos luchar y el que de verdad está en búsqueda de las reivindicaciones es quizá el mensaje que siempre nos han dado los padres jesuitas es quizás el mensaje que siempre se nos ha ofrecido desde la intelectualidad desde la escritura desde el pensamiento crítico la opción la elección la elección fundamental de todo ser humano es elegir entre hacer el bien o hacer el mal entre estructurar un pensamiento una acción cotidiana que ayude a los demás o generar una cantidad de hechos que para bien y más para mal van solamente en beneficio particular en nuestro beneficio sin importar la manera en la que afecta a nuestros vecinos a nuestro colectivo a nuestra ciudad a nuestros amigos o a las personas que no conocemos hoy en tiempos de coronavirus usted debe de pensarlo también debe de hacerse parte de esta transformación de la necesidad de crear conciencia de no salir a la calle si no es necesario y de no contagiarnos de cuidarnos señores hagamos pongamos nuestro granito de arena y hagamos la diferencia en la construcción de un país mejor y cuando tengamos la oportunidad de votar que ojalá sea pronto tengamos la oportunidad de votar votemos por los más actos votemos por las personas que tienen la capacidad de transformar y cuyos ideales sean genuinos no votemos más por aquellos que intentan comprarnos y esto usted dirá pero que de que estamos hablando estamos hablando de política o de literatura estamos hablando de literatura porque la literatura es identidad pero cuando leemos formamos criterio solamente los invito amigos a que lean vamos a leer porque al acumular ideas ideas que vienen a través de la lectura esas ideas nos van a dar a nosotros un banco de datos una cantidad de saberes que vamos a poder utilizar en el día a día eso se llama criterio lectura crítica o criterio como decía el gran Simón Rodríguez agradezco mucho su audiencia que estén con nosotros de lunes a viernes de nueve de la noche por esta señal de Radio Fe y Alegría 88.1 de Maracaibo recuerden que pueden escribirnos un mensajito de texto al 0424 672 35 97 0424 672 35 97 para reportar su sintonía decirnos que les pareció el programa de hoy si están de acuerdo con lo que hemos dicho que capítulo o que parte de la literatura les gustaría que tratáramos en los siguientes programas y que seamos parte de esta comunidad de lectores de estas personas que hacen posible que Puerto del Libro sea un espacio para todos que sea un espacio de encuentros de educación de formación de intercambio y de apertura porque es nuestro gran objetivo ser parte de una gigantesca puerta abierta una puerta abierta al conocimiento a la familia al entusiasmo a la alegría así que también pueden ustedes seguirnos en nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram son dos espacios en las redes sociales que tenemos para ustedes también está nuestra página web radio.puertodelibros.com.be donde se encuentra todo el acervo de nuestros programas uno y cada uno de ellos estos 121 programas que hemos realizado y que ahora llegan ustedes con este 122 que hacemos con tantísimo cariño que hacemos con tantísima ilusión y que hemos dejado con cosas para ustedes para todos ustedes también pueden buscar algunos de nuestros programas en youtube hay cierto material seleccionado disponible para que ustedes puedan también difundirlo compartirlo con sus teléfonos señoras y señores ciertamente la literatura nos hace más grandes nos da la posibilidad de de ser parte de ese club privilegiado de almas que viven sueñan y demuestran que lo humano vale la pena que lo humano es profundo duradero hermoso voy a dejarles una brevísima brevísima canción vamos a escuchar una brevísima pieza de beethoven corta un minuto un toquecito y después vamos a escuchar los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes pero no puedo despedirme sin antes decirles lo que siempre les dejo dicho por favor sean felices lean poesía sultana del lago editores es una empresa azuliana de servicios editoriales nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales además somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en maracaibo no necesitas invertir en grandes tirajes tus lectores pedirán tu libro nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías por ello también editamos internacionalmente en amazon y google playbooks conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en instagram como arroba sultanadelago